Y hoy nos hemos dedicado a algo que nos ha preocupado desde siempre, que es el ambiente. Arrancamos muy temprano, a las 6 de la mañana, con el blog, que es la posibilidad de hacer ejercicios y recoger desechos sólidos al mismo tiempo, en la cicloría de más, para que todo el mundo quiera con ese ejercicio que lo puede hacer. Después nos fuimos para nuestra siempre primera del año, que siempre estamos atendiendo, porque todos los niños, con cámara o sin ella, siempre están recorriendo desechos en nuestra primera. Y esa es una de las cosas que también preserva la piel. Hoy vamos a dejar completamente sembrada, arbolizada, nuestra plaza. Hoy nos queremos dar, perdón, nos queremos dar árbol.